Los medios que han tenido bien cubrir esta rueda de prensa, su presencia en la misma y la hemos convocado para anunciar la presentación de una moción para el próximo pleno, en este caso el de enero, que va a consistir única y exclusivamente en exigir lo mismo que ya pedíamos en el pleno de diciembre y que los integrantes de PSPV, totes y tots, sorprendentemente también la concejal de compromis, apoyándose a su vez en el concejal tras fuga, entendieron que no era una materia lo suficientemente urgente como para que fuera debatida en el pleno. Me estoy refiriendo concretamente a los motivos que llevaron al ayuntamiento a perder una subvención en favor del comercio con la que está cayendo y en la moción lo que planteábamos era la reprobación del gobierno municipal como consecuencia de la pérdida de esta subvención que entendíamos en aquel momento y seguimos entendiendolo en el día de hoy, lo único que evidencia es la dejadez de un gobierno municipal que sistemáticamente viene dando la espalda a las necesidades no solo del comercio local sino del conjunto de los autónomos del municipio. Vamos a ir por partes. Lo primero que queremos poner de manifiesto es lo paradójico que resulta que los mismos concejales que en el pleno niegan la posibilidad de debatir respecto a un tema que afecta directamente al bolsillo del comercio local convocan una rueda de prensa en menos de 24 horas para hablar de este tema. Ya empezamos a hacer cosas que desde el punto de vista de la lógica pues carecen de sentido. Los temas de interés municipal donde se deben debatir deben ser en el pleno. Después podremos debatirlos donde se quiera pero donde no se debería de hurtar la posibilidad al conjunto de la ciudadanía de conocer los temas locales es en el pleno. Por lo tanto lo primero que queremos poner de manifiesto es el oscurantismo que preside la gestión del gobierno del señor Alcina. En el pleno decimos que este tema no es urgente e impedimos se pueda debatir por parte de todos los grupos municipales y convocan una rueda de prensa al día siguiente para hablar de este tema eso sí, de forma muy cómoda puesto que saben que pueden decir todas las mentiras que quieran que no van a tener enfrente a ningún concejal del PP para desmentírselas. Pues bien, convocamos la rueda de prensa y matizamos aquello que han dicho inexactitudes y mentiras que dijeron la concejala de Hacienda y la de comercio en su última rueda de prensa. En primer lugar, lo que queremos poner de manifiesto que la actitud de Compromís, PSPV, Tótes y Tótes y el concejal tras fuga nos parece una falta de respeto al conjunto del comercio local. Es imperdonable que se negaran y hurtaran a los milagrosenses la posibilidad de escuchar las intervenciones de los distintos grupos respecto a esta problemática. Dice la concejala de Hacienda es que podrían habernos pedido explicaciones, es que me podrían haber mandado un correo electrónico. La concejala de Hacienda sabe perfectamente, pero pretende confundir a la ciudadanía que el Partido Popular no está pidiendo explicaciones. El Partido Popular tiene perfectamente claro lo que ha pasado. El Partido Popular lo que está proponiendo al Pleno es una recrobación del Gobierno Municipal, es decir, una censura pública por parte de los concejales del Ayuntamiento, a los cuales nos parece, es imperdonable que con la que está cayendo el Ayuntamiento de Vinalos no solicite una subvención a un comercio como la que estamos hablando. Por lo tanto, primer punto, no había que pedirles nada por correo electrónico. Los temas donde pedimos explicaciones es donde toca, que es en el dilema. Nosotros, cuando desde el Partido Popular queremos conocer qué ha pasado con algún tema, no lo queremos conocer porque somos Juan Amalu y Gandía, Mercedes García, Manolo Selva, Luis Alejo, Carla Miralles. Lo que queremos es que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer las realidades que acontecen en el seno de su Ayuntamiento. Por lo tanto, ya está bien esa cantinela de las explicaciones hay que darlas en comisión, nos podrían ustedes haber preguntado por correo electrónico. No, no, no. Las explicaciones al Pleno. Y cuando un gobierno municipal tiene tantas dificultades para hablar de un tema en el Pleno, es un violo evidente. Es porque le incomoda. Y le incomoda porque sencillamente en este tema, como en tantos otros, no han hecho ni lo mínimo. Punto 2. Decía la concejala de Comercio. Es una pena que con la crisis sanitaria no seamos capaces de ir todos a una. Coincido con ella, es una pena que con lo que está cayendo no seamos capaces en el Ayuntamiento de ir todos a una. Pero es que lo que no estamos dispuestos desde el Partido Popular de Vinalos es ir todos a una a subir más de un 12% la tasa del consorcio de basuras. Tenemos un alcalde que participó en una reunión en la que se decidía este tema. En la que solo estaban representados los alcaldes de los municipios. El alcalde de Vinalos, cuando se estaba decidiendo si se subía la tasa del consorcio de residuos más de un 12%, no tuvo a bien ni siquiera oponerse a esa decisión. Por lo tanto, hay que decirle a los integrantes del gobierno municipal, todos a una, sí, en la dirección correcta. Todos a una, a subir más de un 12% la tasa del consorcio, no. Al Partido Popular de Vinalos, en esos temas, ni estamos ni que se nos espere. Decía la concejala de comercio, ir todos a una. ¿Ir todos a una? Sí. Ir todos a una para aprobar una línea de ayudas directas al conjunto de autónomos del municipio. Esta moción la ha presentado el Partido Popular de Vinalos en el Pleno. Ir todos a una para ocultar que el Ayuntamiento de Vinalos en todo el 2020 ha sido incapaz de hacer aquello que han hecho ayuntamientos como Peníscola, Benicarlo, Onda. Pues no. ¿Todos a una a pedir todas las subvenciones que habilite la Consellería en favor del comercio? Sí. ¿Todos a una a callarnos para que la gente no se entere que el Ayuntamiento de Vinalos es de los pocos que no ha solicitado esta subvención? No. Para eso no estamos dispuestos a ir todos a una. Miren, esto es bien sencillo. Estamos hablando de una subvención que han solicitado 256 ayuntamientos. Es decir, no le han solicitado 4 o 5. Estamos hablando de una subvención que se ha dado a 236 ayuntamientos. Por lo tanto, entendemos que no tiene explicación que el Ayuntamiento de Vinalos ni siquiera va a solicitar. Y dicen los integrantes del Gobierno Municipal, en rueda de prensa, donde no se les puede replicar. En el Pleno no. En el Pleno de este tema no dejaron que se ha hablado. Bueno, es que son unas ayudas que claro, el Ayuntamiento de Vinalos no ha solicitado porque no teníamos materias que fueran objeto de subvención. Y claro, solicitar la subvención, cuando sabemos que no nos la van a dar, pues bien. Precisamente por eso no pedíamos explicaciones, porque éramos perfectamente conscientes que las razones por las cuales el Ayuntamiento de Vinalos no había solicitado las subvenciones porque no tenía ninguna iniciativa que fuera objeto de ser subvencionada. Y eso es precisamente lo que criticamos desde el Partido Popular. Que en el 2020, año de pandemia, año en el que hay muchísimos autónomos pasándolo muy mal en este municipio, el Ayuntamiento de Vinalos se ha limitado a hacer aquello que venía haciendo sistemáticamente. Botiguesa al carrer. Es que es eso precisamente lo que estamos criticando. Y mira si lo sabían. Que no nos permitieron debatir este tema en el pleno. Porque una vez más se hubiera puesto de manifiesto lo que es la dejadez de un gobierno municipal que no escapa ni siquiera de copiar a los ayuntamientos de nuestro entorno que sí hacen lo que toca. Miren, si es que no es discutible. Yo tengo aquí el Diario Oficial de la Junta Valenciana. No estoy leyéndome cuatro notas que he hecho yo. Estoy leyendo la documentación oficial. ¿Qué tipo de ayuda es la que no se ha solicitado por parte del Ayuntamiento de Vinalos porque no había posibilidad de vincular ninguna iniciativa del Ayuntamiento a la misma? Pues es muy ilustrativo. Artículo 2. Tipo de ayudas. Leo, literalmente. Se considerarán subvencionables los siguientes gastos corrientes. Y entre muchos de ellos, aludo a uno. Los gastos corrientes relacionados con la actividad comercial, por ejemplo, los alquileres de locales, los seguros de estos mismos locales, suministros y otros directamente relacionados con esta actividad. Hay muchísimos más. Pero no hace falta extenderse. Vamos al meollo. ¿Me puede decir la señora concejala de Hacienda, la señora concejala de Comercio, el señor alcalde de Vinalos, que en Vinalos no hay locales comerciales que estén pagando alquileres? ¿Me puede decir la señora Fribla, la señora Cano o el señor Alsina que en el municipio no hay comercios que paguen luz? ¿Me puede decir cualquiera de ellos que en Vinalos no hay comercios que paguen agua? ¿Me puede decir cualquier integrante del gobierno municipal que Vinalos no tiene comercios que paguen seguros? Es obvio que sí. Y solo por eso resulta imperdonable que al ayuntamiento le pasen desapercibidas este tipo de ayudas y subvenciones. Decía la señora Cano, es que nos están comparando siempre con otros ayuntamientos y Onda, por ejemplo, Gobierno del Partido Popular, Ayuntamiento, línea de ayudas directas para el conjunto de sus autónomos donde han destinado más de 900.000 euros. ¿Vinalos? Cero euros. ¿Le molesta a la señora Cano que le comparemos con Onda? Lo entiendo, lo entiendo, pero yo, entre los intereses de los autónomos del municipio y poder incomodar a la concejala de Hacienda que no ha habilitado una línea de ayudas para el conjunto de ellos, pues lo tengo claro. Todos a una, pero con los comerciantes y autónomos del municipio. Miren, decía la señora Cano, y no pretendo eludir ningún tema de los que dijeron, porque sencillamente no tenemos miedo al debate, porque no tenemos nada que ocultar nosotros, a diferencia de ellos. ¿Por qué no nos comparan este tema con Peníscola, que no ha solicitado esta ayuda? Efectivamente, Peníscola no solicitó esta subvención. No le corresponde a mí decir si está bien o está mal, se lo harán en Peníscola. En cualquier caso, lo que sí le digo a la señora Cano, que no es igual de grave no solicitar esta subvención, si como ha hecho el Ayuntamiento de Peníscola en 2020, ha habilitado una línea directa de ayudas al conjunto de autónomos de su municipio, y con más de 200.000 euros, no es lo mismo no pedir la subvención, si has hecho eso, que lo que les ha pasado a ellos, que no piden la subvención a la Consellería y además en todo el 2020 no han habilitado la línea de ayudas directas autónomos. Señora Cano, lo que yo lamento es que ustedes no permitan que esto lo podamos debatir en el Pleno. Yo, sinceramente, una vez más considero que están desafortunados. Están desafortunados en la dejadez que preside la gestión del gobierno municipal. Están desafortunados después en la forma en la que tienen y tratan de engañar al conjunto de la ciudadanía para justificar su propia incapacidad. Y están equivocados al tratar de eludir ese tipo de debates en el órgano oficial y habilitado para ello, que es el Pleno. A todos aquellos que les incomodan los debates públicos, ya vimos cómo el Ayuntamiento de Mirados hizo las gestiones pertinentes para cargarse la única tertulia política que había en un medio. Y lo voy a decir, oye, no me oculto en la cadena, ya lo vimos. Ahora también pretenden capar los debates en el Pleno y de una forma vergonzosa. Porque decir que no había que debatir este tema en el Pleno, porque no era urgente, es sencillamente insultar al conjunto del comercio local. Si, como decía la señora Cano, no había nada que ocultar, ¿por qué impedir ese debate? Si, como decía la señora Cano, es que tenemos informes técnicos, ¿por qué impedir ese debate, haberlo sacado? Porque es obvio, el informe técnico que alude la señora Cano puede ser un informe de un técnico explicando por qué no se ha solicitado la subvención. Pero en ningún caso podrá justificar que no fuera adecuado solicitarla. Porque digo más, ¿nos van a obligar a sacar los informes de técnicos municipales de otros ayuntamientos? Si nos obligan, lo haremos. Es mucho más sencillo que todo eso. Es mucho más sencillo que todo eso. Es inexplicable que un ayuntamiento en el 2020 carezca de la sensibilidad mínima, ¿cómo? Para no habiendo habilitado líneas de ayudas directas a autónomos, ¿cómo? Para habiendo subido la tasa del consorcio más de un 12%, pierda subvenciones y encima intente eludir el debate en el Pleno. Desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo explicaciones y por eso en se han anunciado. Vamos a volver a presentar esta moción y no van a tener posibilidad de evitar que se hable de este tema en el Pleno. Y es curioso que aquellos que dicen que no tienen nada que ocultar sean los que tratan de impedir el debate. Pues bien, el Partido Popular de Vinalos no lo va a tolerar y por eso vamos a presentar la moción y por eso en el próximo Pleno, en el mes de enero, vamos a hablar de los motivos que llevaron al Ayuntamiento a no pedir esta subvención. Y vamos a hablar, entre otras cosas, porque entendemos que es de interés del comercio local conocer la postura de un Ayuntamiento que no tiene área solicitar este tipo de subvenciones. Desde luego el Partido Popular de Vinalos si estuviera en el Gobierno no hubiera hecho eso. Pero le digo más. ¿Cuántas botigues al carrer han habido en el 2020? Las mismas que hubieron en el 19 y en el 18. Pues un Gobierno municipal que haga mal las cosas, pero que haga cosas, podría haber entendido que en un año tan difícil como la actual. Era conveniente duplicar o triplicar estas iniciativas porque dinero para poder asumirlas hay de sobra. ¿Qué han hecho del Gobierno del señor Alcina? Lo mismo que se ha hecho siempre. Eso es cuando no había pandemias y cuando no habían las enormes dificultades que hay ahora para el comercio local. Miren, la llamada de atención del conjunto del comercio no se lo ha inventado el Partido Popular. El SOS lanzado por el conjunto de comercio local criticando la falta de ayudas, la falta de bajadas de impuestos y, añado yo, la falta de subvenciones. No se lo ha inventado el Partido Popular. Y por lo tanto le decimos al Gobierno del señor Alcina que dispuestos a colaborar lo hemos estado y lo seguiremos estando. Pero a colaborar en pro de los intereses de los autónomos, en pro de los intereses de los comercios y en ningún caso para ocultar o tapar la incompetencia de aquellos que no habilitan ayudas, de aquellos que suben impuestos y de aquellos que no solicitan las subvenciones que la Consellería pone a su disposición. Y desde luego, y no quiero dejar de destacar también, la actitud de concejales como la integrante de Compromís o el concejal Tránsito de Vinagos, que sistemáticamente da apoyo al Gobierno Municipal y como vimos en el último pleno, no precisamente para que den explicaciones, sino para evitar debates como el que estamos hablando. Pues frente a todos estos partidos que no están por defender los intereses del comercio municipal, el Partido Popular va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora. Una oposición constructiva a la vez que crítica cuando de lo que estamos hablando son de manifiestos, errores como el que acabo de citar. No me lo invento, lo he leído. Las ayudas estaban posibilitadas, entre otras muchas cosas, para poder pagar alquileres, luz, agua y seguro de locales comerciales. El Ayuntamiento de Vinagos tiene un serio problema para explicar el porqué no se solicitaron.